Estamos en el local número 188, donde doña Leticia Salazar, aquí en el Bicentenario Plaza, vámonos de compras. A ver, ¿cuáles son los productos que tiene usted para ofrecer en esta temporada de fin de año ya? No, pues medias, medias, medias veladas, gorros, gorros para el trigo, guantes, plantillas. ¿Plantillas? ¿Boxer? ¿Cuáles son los precios que viene manejando para estos productos? A ver, muéstrame, a ver. Los precios, ¿cómo? Ah, los precios. Precios, a ver, las medias, ¿desde qué precio? A 5 mil. 3 por 5, maletas 3 por 5, medias veladas a 5 mil, bócer a 8, a 7, a 10. Bueno, cuéntenos, ¿en qué lugar estaba usted antes? En la calle Sarmiento. En la calle Sarmiento. ¿Y cómo le iba allá? Muy bien. Muy bien. ¿Y qué espera acá en este local? Pues también espero que le vaya bien. Que sea muy bien, ya donde pueda atender mejor a la Quintela. A la Quintela, en el Bicentenario. Ya, ¿cuánto lleva aquí ya ubicada en el Bicentenario? Pues queden como tres semanas. Tres semanas. Haga la invitación entonces a toda su clientela para que se vengan aquí al local 188 en el pasillo E. Pasillo E, donde encuentra controles, billeteras, ¿qué más encontramos acá? Bocer, plantilla media colegial, media para fútbol, de todo esto en el local y muchas variedades más, porque es una miscelánea prácticamente, aquí en Variedades Leticia, Variedades Leti, le hemos llamado en la revista. Con mucha alegría, mucho entusiasmo en este mes del amor y la amistad, en el local 188 para que vengan y compren a muy buenos precios. A los mismos precios de la calle Sarmiento. A los mismos precios de la calle Sarmiento y ahora con mucho caché aquí en Bicentenario Plaza. Vámonos de compras desde Bicentenario Plaza, nos vamos para otro lugar.